Esa es la primera reflexión. Somos nada o casi nada encima de la Tierra. ¿Cómo de repente puede ocurrir algo así y de repente trastorna y cambia y destruye la vida de muchas personas? Somos una cosa insignificante puestos ahí, en el mundo. Somos como una hormiga que nos han puesto en el mundo que de repente se nos va. Bueno, es cierto que había una actividad que durante 10 años han estado investigando los vulcanólogos y el instituto que lleva todos estos asuntos a nivel nacional y estatal. No olvidemos que semanas antes sabían que se iba a producir una erupción lo que no sabían dónde. Era muy difícil predecir algo de esto. Yo creo que debe ser imposible. Debe ser una cosa tremendamente imposible. Bueno, los inicios los tenían claros. Desde hacía cuatro años estaban sufriendo terremotos. En las últimas semanas se habían intensificado y sabían que la erupción podía ser inminente, lo cual ayudó también a desalojar las zonas más próximas al cráter, lo cual evitó una desgracia. Efectivamente no sabían exactamente en qué punto concreto podía producirse. Claro, ha avanzado tanto la investigación de este tipo de desastres naturales, porque para mí no me parece un espectáculo, pero me parece un desastre absolutamente natural como un incendio. Es decir, es una cosa muy similar. Al final, un terremoto, un volcán... Es decir, aquí no hemos estado nunca acostumbrados a este tipo de desastres, al menos en los últimos 50 años, y ahora no se ha ocurrido. Ahí tenemos a Lenda, que sí que están más acostumbrados y que lo tienen un poco más controlado. Forma parte de su vida. De hecho, creo que incluso dicen algunos de los habitantes, ya está rugiendo Lenda, como diciendo, bueno, no le damos importancia. Aquí, desgraciadamente, no es habitual. A los palmeros les ha pillado de repente y de sopetón. Y lo malo de todo esto, digo, a mí no me parece un espectáculo, creo que no lo es, creo que no es una cuestión turística, turístico puede ser. Gracias. Gracias.